Saludo a las y los legisladores de los diferentes órdenes que el día de hoy estamos aquí presentes. Trataré de ser muy breve porque el tema es muy amplio. La Cámara de Senadores fuimos Cámara de Origen, sobre todo de toda esta materia en extinción de dominio que hoy se está analizando. Agradezco la invitación a quienes han acudido a nosotros para que nos reencontremos. Sobre todo quiero comenzar mi breve participación en este acto de clausura. Expresando que cuando creamos o modificamos una ley desde el órgano legislativo, en mi caso, en esta legislatura donde fueron muchos meses de discusión, de encuentro, de análisis, de hablar con los expertos, estuvo muy cerca de nosotros el fiscal y el equipo técnico de la fiscalía. Tenemos claro que las leyes son perfectibles y que una manera de hacer un mejor bien a nuestro país es después de aprobadas estas leyes, los que están encargados de aplicarlas y los que tenemos la capacidad y la responsabilidad jurídica de modificarlas, volvamos a encontrarnos. En este sentido, como presidenta de una de las comisiones dictaminadoras, tanto del proyecto de reforma al artículo 22 constitucional como de la posterior legislación reglamentaria, sé de primera mano la relevancia de dicha apertura al diálogo permanente, tratándose de la regulación de figuras tan relevantes como lo es la extinción de dominio. Hoy, a más de un año de esta expedición de esta ley, nos volvemos a encontrar y en este conversatorio, legisladoras y operadores jurídicos, debemos saber cuáles han sido los resultados de su aplicación y con base en parámetros cualitativos y cuantitativos, trabajar para, en la retroalimentación, adecuar el funcionamiento de esta ley que seguramente nos llevará a presentar nuevas iniciativas para reformas y modificaciones. Por ello, como integrante del Senado, me es relevante saber cómo y cuánto ha avanzado realmente la ley en su objetivo central, que fue el debilitamiento del crimen organizado, en sus acciones principales de mayor impacto para la sociedad, para que a partir de ello se puedan proponer y trabajar oportunamente las enmiendas que sean necesarias. No quiero terminar sin decir que, como he referido, el primer paso para la creación de esta ley nacional fue la modificación al artículo 22 de la Constitución, que, a decir de muchos, tiene diversos defectos. Al respecto, reitero mi postura en cuanto a que toda norma es perfectible, ya que es el fruto de sus circunstancias. Sin embargo, ejercicios de diálogos como este, donde convergen las distintas fuentes de opinión de relevancia para determinar el grado de eficacia y las áreas de oportunidad del derecho positivo, constituyen sin duda la mejor vía para el cambio constructivo. Por lo anterior, hoy me llevo de las y los participantes de este conversatorio valiosos instrumentos resultantes de su experiencia sobre la identificación de estrategias, acciones y políticas en materia de extinción de dominio que seguramente abonarán a su mejora. Estoy a la orden de la Fiscalía General de la República para desde el Senado contribuir en aquello que ustedes consideren necesario, debemos impulsar y darle prioridad, porque la seguridad de las y los mexicanos es un pendiente que nos duele a todos y un compromiso que debemos asumir con responsabilidad y amor a nuestra patria. Muchas gracias por esta invitación, enhorabuena a quienes han trabajado en este conversatorio y dejo abierta la puerta del Senado para seguir trabajando de la mano de la Fiscalía General de la República. Muchas gracias. Gracias.